Hola, somos Fernanda García y Emiliano Robles y esta es la cuarta práctica de la materia de genética de poblaciones y vamos a hablar de la estructura poblacional y la diversidad genética de los perritos de la pradera. Las poblaciones de perritos de la pradera de cola negra habitan las llanuras del norte del continente americano. Su distribución comprende territorios en el sur de Canadá, en la provincia con Estados Unidos, el centro de Estados Unidos, especialmente en los estados de Montana, Nebraska, Nuevo México, Texas y Arizona, así como la parte norte de Chihuahua y Sonora en México. Los perritos de la pradera forman colonias que se dividen en múltiples salas. La densidad poblacional de cada colonia se ve limitada por la cantidad y calidad de alimentos de la región, la topografía de la zona que ocupan, la vegetación disponible, entre otras cosas. En los últimos años sus hábitats han sido fragmentados por la actividad humana, ya que la urbanización y otros proyectos de desarrollo limitan la expansión de sus colonias y el número de salas que las conforman. Es por esta razón que su número poblacional ha disminuido considerablemente. Sin embargo, algunas zonas han sido poco perturbadas por el hombre, como es el caso de las colonias en el norte de Chihuahua, específicamente en el municipio de Janos. Con el objetivo de conocer la diversidad genética presente en los individuos del municipio de Janos, contamos con datos de 10 microsatélites nucleares provenientes de 126 perritos de la pradera de cinco grupos diferentes que fueron sampleados de cinco localidades en Janos. Estos puntos son Buenos Aires, La Báscula, La Cal, Ojito Sur y El Cuervo. Los objetivos de este trabajo son determinar la variación de cada una de las cinco poblaciones muestreadas para conocer qué tan importante fue el impacto de la fragmentación del hábitat del perrito de la pradera por causa de la actividad humana, así como identificar posibles fenómenos de endogamia o hipotetizar un efecto fundador o cuello de botella. De igual forma, buscamos reconstruir la estructura genética de las poblaciones utilizando diferentes métodos como structure, análisis de componentes principales y árboles filogenéticos simples. Es importante saber qué tan diferentes o similares son cada una de estas poblaciones debido a la importancia de establecer estrategias de conservación adecuadas para la población en caso de ser necesario. El primer análisis que llevamos a cabo fue para determinar la heterocigosis esperada y observada de cada una de las poblaciones muestradas. Los resultados indicaron que la población 2 tiene mayor grado de heterocigosis observada y esperada entre los 10 locus, con un promedio de 0.5944. Y bueno, esa es la heterocigosis esperada y la observada fue de 0.6125. Por otro lado, la población 3 es aquella con menor grado de heterocigosis esperada, con un promedio de 0.4618. Sin embargo, es la población 5 la que presentó menor grado de heterocigosis observada, con un promedio de 0.4625, que es menor a su heterocigosis esperada. Como podemos ver, la población 2 es la que presenta mayor heterocigosis y podemos ver que tanto la población 1 como la 4 presentan valores similares y también así como la población 3 y 5 en ambos datos de heterocigosis observada. Entre los diferentes locus de manera individual, la población 4 y 5 son las únicas que no presentaron los 10 locus disponibles. En su lugar cuentan con 9, siendo el locus 10 el faltante en ambos casos. La heterocigosidad esperada y observada entre cada locus, considerando su distribución en todas las poblaciones, son muy similares, con la excepción del locus 9, la cual tiene una heterocigosidad observada mayor a la esperada, con 0.8711 y 0.7809 respectivamente. Posteriormente, en el análisis del número de alelos, podemos ver un patrón similar al observado en el cálculo de heterocigosidad, donde la población 2 tiene mayores valores. En este caso tiene 65 alelos opuesto a la población 5, que cuenta con tan solo 37, cerca de la mitad de los alelos de la población 2. En el plote de FST podemos ver que las poblaciones 5 y 3 son muy similares genéticamente, siendo prácticamente la misma población, pues cuentan con un valor de fijación de 0.01 y lo mismo ocurre para la población 1 y 4, con una FST de 0. Finalmente la población 2 es más variable y por tanto se aleja de todas las demás, creando su propio grupo. Paso seguido realizamos árboles filogenéticos simples utilizando todos los métodos disponibles en el paquete de HClust en R. Los dos métodos que mostramos en esta diapositiva son Average y Ward de 2. El primero calcula todas las diferencias por pares entre los elementos del clúster 1 y los elementos del clúster 2 y considera el promedio de estas disimilitudes como la distancia entre los dos clústers. El segundo minimiza la varianza total dentro del grupo. En cada paso se fusiona el par de grupos con una distancia mínima entre clústers. Todas las filogenias creadas muestran el mismo patrón de divergencia entre las cinco poblaciones. Los grupos 3 y 5 fueron los primeros en separarse de los grupos 1, 2 y 4 y tiempo después la población 2 se separó de la 1 y la 4. Sin importar el método empleado el resultado siempre fue el mismo. La única diferencia se vio en la altura o tiempo donde ocurrió la divergencia. Tras la formación de árboles continuamos con el análisis de componentes principales, los cuales mostraron una separación idéntica a los valores de FST y las filogenias, agrupando las poblaciones 1, 4, 5 y 3 y la población 2 separada de todos los demás. De igual forma la población 2 se encuentra más cercana a los grupos 1 y 4 en el PCA de la izquierda, siguiendo el patrón de divergencia observada en las filogenias. En el PCA de individuos en la derecha podemos ver que los grupos están bien delimitados unos con los otros. Individuos de la población 2 se encuentran más esparcidos en el plot pero claramente se aíslan de los demás grupos y los individuos del grupo 1 y 4 se encuentran mezclados unos con otros al igual que los individuos del grupo 5 y 2. Después decidimos realizar un análisis de discriminante el cual es una generalización del discriminante lineal de Fisher y es un método utilizado para encontrar una combinación lineal de rasgos que caracterizan o separan dos o más clases de objetos. Este muestra resultados similares a los del PCA indicando claramente que individuos de cuatro localidades pertenecen únicamente a dos poblaciones genéticamente distintas. Los grupos 1 y 4 se ven mezclados en color púrpura y azul al igual que los individuos del grupo 5 y 3 en naranja y café. La población 2 es la única que se encuentra separada en color verde. Al buscar el número de K de clústeres que mejor predicen la estructura poblacional no fue sorpresa que 3K haya sido el punto con menor criterio bayesiano de información, el cual está basado en una función de probabilidad y se utiliza como criterio de elección de modelos entre un conjunto finito de los mismos, donde un valor menor de criterio bayesiano de información indica un mejor modelo. Una vez que aprendimos que 3K era la mejor manera de separar a los cinco grupos, gracias a la información obtenida por el criterio bayesiano de información, decidimos realizar un plot de discriminantes separando sólo entre tres grupos. Como podemos ver en la figura de la izquierda, las tres poblaciones están muy bien definidas y separadas unas de las otras, teniendo una estructura bastante similar a la del PCA que realizamos anteriormente. Por otro lado, en la figura de la derecha, vemos los resultados de un análisis de Structure, el cual es un software que utiliza datos genotípicos multilocus, como lo son los polimorfismos de un solo nucleótido o SNPs, y con ello asignan individuos a un grupo poblacional. Una vez más, los resultados son muy similares a los mostrados en el análisis de discriminante, ya que podemos ver que las cinco poblaciones se separan mejor al organizarse en tres grupos genéticos, donde la población 2 tiene individuos con mayor admistible que el resto de las poblaciones, como vemos en las líneas de color azul y naranja dentro de la caja del grupo 2, los cuales pertenecen al grupo 1 y el grupo 3. En conclusión, parece que la estructura de las cinco poblaciones disponibles para este análisis están mejor organizadas en tres clusters. La población 2 representa un cluster único, mientras que las poblaciones restantes forman los otros dos clusters, uno formado por la población 4 y 1, y el otro por la población 5 y 3. Según los diferentes árboles filogenéticos, las primeras poblaciones en separarse fueron 3 y 5 de 1, 2 y 4. En todo seguido, las poblaciones 4 y 1 se separaron de la 2. En cuanto a la diversidad de las poblaciones, parece que el grupo 3 y 5 son aquellos con menor variabilidad genética, mientras que el grupo 2 es aquel con mayor diversidad. De los 10 alelos, el locus 10 es el único que no se encuentra en las cinco poblaciones, no apareciendo en la 4 y en la 5, mientras que el resto de los locus están presentes en todos los individuos. Considerando todos los grupos como una sola población de perritos de la pradera, ellos tienen un índice de heterocigosidad esperada de 0.5365 y una heterocigosidad observada de 0.5351, indicándonos que se encuentran en equilibrio de Hardy-Weinberg. Por una especie que ha sufrido fragmentación de su hábitat por actividad humana y que ha tenido una fuerte reducción de individuos como consecuencia, esta mantiene un número poblacional lo suficientemente alto para no encontrarse en riesgo de extinción. Según estudios de otras especies de roedores que pasaron por procesos de fragmentación en la misma región geográfica, los perritos de la pradera en este análisis tienen menor diversidad a comparación de un grupo de ratón ciervo, muestrados en diferentes sitios de Michigan en Estados Unidos, en áreas cercanas a los grandes lagos e islas dentro de los mismos. Estos individuos, aquellos provenientes de tierra firme, tienen una heterocigosidad observada de entre 0.5 y 0.75, mientras que los provenientes de islas tienen una heterocigosidad de 0.4. Considerando que los perritos de la pradera no son especies de isla y que el grupo con mayor diversidad genética tuvo una heterocigosidad de 0.6125 observada, su variación genética parece ser ligeramente reducida. Por otro lado, otra especie de roedor que habita el sur de Estados Unidos y gran parte de México, la rata café, ha sufrido de fragmentación de hábitat y estudios han mostrado que las poblaciones del norte de Estados Unidos y el centro de México tienen una heterocigosidad menor a los perritos de la pradera, siendo de 0.19 para Estados Unidos y 0.23 para México. También se observó un FST mucho más pequeño en ambas poblaciones, con 0.005 y 0.024 para Estados Unidos y México, respectivamente, mientras que en nuestros datos vimos un FST de entre 0.13 y 0.21 entre los tres grupos. Ambas comparaciones muestran que la diversidad de los perritos de la pradera puede ser no tan alta como otras poblaciones de roedores que habitan el mismo hábitat o un hábitat similar, como es el caso del ratón ciervo. Pero debido a su ubicación geográfica, lugar donde no hay demasiado desarrollo o construcciones humanas, su estado es mucho mejor que el de otros roedores que habitan zonas más pobladas por humanos, como es el caso de la rata café, la cual se muestreó en zonas urbanas.